¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 por los hijos del pecado mujeres que violaron no pararon la justicia se adoraron la vencida desde el día de la victoria media vencida a su primicia la gente no me cansa dice a justicia ¡Vaite en Paula! ¡Vaite en Paula! ¡Vaite en Paula! ¡Vaite en Paula! ¡Más amor, que es la disputa! El pecado de los prehijos de los jóvenes también nos vemos que el vio lo ha hecho en el norte ¡Machas en el noce! ¡Yo! Cada mirada tiene apagisada son por alana de Covey ¡A que la mente se ve aquí! Se me olvida mi desembar de lluvia los post-mortes ¡Vaite en la venta el pecho! ¡Sigue en incidada el techo! ¡Y que impune su seguimiento! ¡Secticidad! ¡Vaite en Paula! ¡Fuento de Cidanta! ¡Con que algo empieza la luz! ¡Que evolución de la obreza! ¡A tuya! ¡Vaite en Paula! ¡Vaite en Paula! ¡Vaite en Paula! Un solo torque millal incrédulos Cropotiendo hoyas con sus números asesinatos por encargo Que y se quifón al particuló Y no ha medido Love un framescomings ¡No viremos números que sumo Nuevamente a la azotomon Contenido por las sombras colección de dientes Cosas de la justa That's a las patas de cambo que a la ciudad de Drácula en Nieslas intentar evitar sobrevillar Y que hasta sólo sea sencilla que en Nia En el interior nacido en tu cuerpo, se preguntan qué ha sido, vienta rápido, viena donde camino, que anda la cedida, manteme el pie de la puerta, yo te animo, no te animas, ni a mirar esta rima, respira. El aire se te aporta, y quieres levantarme, que todos los días se aporta, y lo que hasta la acepto, esta fínica que importa, falta del fútbol, así que quítate la ropa. Vienta la copa, son su balda como el hijo de estribando, padre, el brazo, lo equipado, agua, lindical, y cuchillas son de oro, se la pierna solo, con la red de los globos, acero en el globo, que la boca, espuma, se lo va a todo todo, un centro de los dientes, gordo, y la gruna. Lleva del plomo, en pitafio la cuna, la resuma, la habitafio de nunca, ¡Plan! ¿Qué te piensas en esta mierda? Hay para escuchar mi mierda De la mentira y se aproxima Tu doctrina, tómalas tu puerta Haz aprenderte lo que crees que sabe Pensar que la sabe Hay fueras que se encuentran naves Hablando de clave, liberas los cables Desde el desame, la luz y agua en la nieve Nací en el distrito Tu madre ya lo abraza el crucifijo Se rascaba a verte sus hijos Yo, pajona, votando sabio Poder santo con los pájaros Ojos apagados Cállate el vientre del cielo Soy el padre y más el mero Crínicas obteniendo incendio Cargosa sin espina Nadie cruzando la frontera Atando si no comprenas Supera tu guerra, mi vida es entera Mirando el trato del sistema Vida la mentira ajena Estira tu sed y comprenas Parto con el cerdo de las velas Ponto la vaca, cortando su oreja Mirando la mierda Casi suena Junto a la vaca, cortando su oreja Escucha voz, me pregunta qué pasó Sobre su heredera Escucho todo de mi plan Sobre lo visión de la Tanto rígamos, apusada de la historia Esta huelga de conciencia Tengo alguna de exigencias La razón es la puta Esto es la parte de la solta De aceptar Para verla Sobre presión Zara de intradición de puta De papel hecho por el hombre El sucio como todo y el descorte El sucio como ese roti Escapitando de energía Hablo de córdia La fuerza en los hilos Escrita a mi don Cepando los vividos Es el su código ¡Ah! Alguna se va a pisar en contra Dios Aquí es lindo Tengo una pierda memoria Y así está muriada Toda la noche Llevaro World Yo Juan son Yo Dariman son Don't want it grow It's not easy Mike Voy a predicar Un dóler en bala Tierra 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 Masacre Tierra 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 El camino que no te salió en cuerpo de cuerpo Toda la mujer latina Templación en el vino, libro destruido Conocimiento, el pirato de y proclamiento El cerebro del niño, chico y el padre nunca vio Un vampiro de inviernos mundiales Al día le descansa desde su marido Jugada de polio, nación Desafogo de colores, brinco lo que Américo te quitó Nada sin color, nada sin dolor Y por el estilo de la serpiente Con el libro de impacto en el blog Así mismo solo, aquí mismo llame Sin mi amarillo, sino a un minuto Un plato, te lo claro Si mi amor no se go con mi plato Un plato, un 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 plato Parecido como un chico Yo soy un carro con lo que me dio Y vamos por el hongo Y no siento que mi hija nada me venía Relación de dependencia con el hijo de la morida Y desde el día no nos hacía que es organizado por la tecnología que vive en el centro total de clima la nación de minería, de la maría, la libertad como la astrología, su pasarecia en la ira la copana de ira, sobre el motivo del brillo de la cuchilla el nuevo día el teléfono es fombrado, solo la ira vuelve para los lados roto ya de modo, vale modo lejos más fuertes en la pato, fijando el llanto de la vida arriba con una caída hacia la sombra para intenciones en los labios de fusión la cor de los lados de los lados de los lados esa, esa, o para el rey de mar la casa abierta pensando en la política, la razón boca la voz a la que descuente, no se canta se levanta de la forma son las que se mata, en el oro negro la puerta, son las que se mata, solo la que toman muriendo ha sido también la razón cuanta si no vamos a matar, mis hermanos siempre quitando las cosas que esta hecha en la noche la despega la palestra piada con mi neta toda mierda que maneja sienta pero no sabe lo que hace ni lo que dice que yo soy mi neurona pa que sus latices me pongo un hogar en un modo y yo me falta respirar pero tengo un poco de más tengo más buena mazana con un plato de comida parecida muerto de pan se ríe de la salida v IBW INDIA FUERSA 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 TRIMES X G Besokol� N Hy diagrams fío Eso Gracias.